¿Preparados para emprender un nuevo viaje? En esta oportunidad te invitamos a descubrir la hermosa ciudad de Florencia, conocida como la cuna del renacimiento, ya que ahí han vivido grandes artistas como Da Vinci, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, Poticelli, entre otros. Es hora de comenzar un nuevo viaje, así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero destino a Florencia, para conocer esta bellísima ciudad italiana, con sus canales, edificios coloridos, islas, puentes y góndolas. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces 10 sitios que debes de visitar en Florencia. Número 10. Ponte Vecchio. Comenzamos nuestra primera parada en el puesto número 10 de nuestra lista, donde llegamos al Ponte Vecchio, un majestuoso puente que se remonta al año 1345. Esta es sin lugar a dudas el puente de piedra más famoso de Europa y uno de los únicos puentes habitados que existe en el mundo. Al caminar por él podrás visitar las joyerías, orfebrerías y pasear por el bello corredor basariano, una terraza elevada que conecta el Palacio Vecchio con el Palacio Pity. Toma bellas fotos y contempla el atardecer junto a tu pareja, mientras disfrutas de la música de los artistas callejeros que siempre están dispuestos a entonar bellas canciones de amor y transformar el ambiente. Es una experiencia hermosa que no puedes dejar pasar si vienes bien acompañado. No olvides llevar contigo un candado y así puedes realizar el ritual de unión y amor eterno, una tradición en el lugar. La idea es que su amor inquebrantable quede representado por el candado que lleva sus iniciales y queda cerrado sin posibilidad de abrirlo, ya que la llave es botada al fondo del río. Número 9. Palacio Vecchio. Después de haber vivido momentos mágicos y románticos continuamos nuestro recorrido. En el puesto número 9 donde encontramos el Palacio Vecchio, un precioso edificio que data de los años 1300, donde encontramos actualmente las oficinas del ayuntamiento y la sala del Cinquecento. Admirada desde la entrada hasta la Torre di Arnoldo, toda la belleza arquitectónica nos trasladará a vivir a la época del Renacimiento italiano. Debido a que el ambiente, la arquitectura renacentista y la magia del lugar pondrán a volar tu imaginación. Si prolongamos nuestro recorrido por los impresionantes salones, admiraremos todas aquellas pinturas y obras esculturales que lo engalanan. Pero si te gusta la historia no puedes olvidar pasearte por el interesante salón de los mapas, el cual posee paredes decoradas con nada más ni nada menos que 53 mapas de la época. Esos donde los jefes de batalla señalaban las estrategias para ganar terreno ante el enemigo. Número 8. Capilla de los Medici. Llegando al puesto número 8 encontramos la Capilla de los Medici, un gran complejo de capillas construidas en el siglo XVII. Como mausoleo de la familia Medici, que posee mucho interés histórico y arquitectónico para la ciudad, te quedarás encantado al entrar y observar la exquisita sala revestida de mármol y muchas piedras semipreciosas que provocan asombro y sorpresa. Si eres amante de la espiritualidad y lo religioso, este será uno de los lugares preferidos de tu recorrido, ya que se pueden apreciar en las obras realizadas dentro de la lujosa capilla ese toque de fe y misticismo, presente en las imágenes de la Virgen y los santos protectores de la familia. Y si vienes en una visita guiada por este lugar, te quedarás asombrado con la rica historia detrás de cada tramo y obras de arte mostradas durante la visita. Número 7. Jardín de Boboli. Siguiendo nuestro paseo por Florencia, llegamos al sur de la ciudad, al Jardín de Boboli, ubicada en el Palacio Pitti con una extensión de 45 mil metros cuadrados y abierto al público desde 1766. Este lugar es un paraíso para aquellos a los que les gusta la naturaleza, ya que al caminar por este lugar podrás apreciar grutas, fuentes, lagos, estatuas y muchas flores rodeadas de las áreas verdes más extensas de Florencia. Aquí podrás realizar largas caminatas, respirar aire puro, enamorándote y descubriendo todo ese arte renacentista que está escondido en cada rincón de este bello pulmón natural. Si lo prefieres, puedes tomar un agradable descanso en su gramado y relajarte un poco para continuar con tu recorrido por Florencia. Número 6. Plaza de la Señoría. Con las pilas recargadas llegamos al puesto número 6 de nuestra lista, la Plaza de la Señoría. Una de las plazas más movidas y concurridas de Florencia, acondicionada en el siglo XIV y desde entonces se ha convertido en el centro del poder político y social más importante de Florencia. Te invitamos a disfrutar de la plaza durante la noche, ya que la plaza se convierte en un escenario particular, donde turistas y lugareños se unen a disfrutar del momento. Lo llamativo no lo hace solo la Plaza de la Señoría, sino todo el conjunto de lugares y atractivos turísticos que lo rodean al unirse con la dinámica de la gente, ya que a sus alrededores podrás degustar refrescantes bebidas, tomar un café o chocolate, compartir con los lugareños y disfrutar de la belleza del entorno y la vida nocturna de la Plaza de la Señoría. Sin lugar a dudas, este espacio es un lugar de encuentro por excelencia, donde los ciudadanos te brindan la mejor de las atenciones a la vez que puedes conocer más sobre la historia de la ciudad. Si vienes a la Plaza de la Señoría, aprovecha para divertirte un rato. Número 5. Galería de la Academia. En el puesto número 5 de la Galería de la Academia, un museo donde se encuentra ubicada la famosa escultura de David Miguel Ángel, la cual junto a otras obras de arte entre esculturas e instrumentos musicales antiguos recrearán tu vista con tan bellos detalles y expresiones inigualables. Esta galería funciona desde el año 1784 y es una parada obligada para todos los amantes del arte. Los más preferidos por los visitantes son además de la obra de Miguel Ángel, las colecciones de pinturas religiosas, las cuales con sus expresiones y necesidades de hacer ver la lucha entre el bien y el mal, crean escenas que brindan diversos puntos de vista donde surgen interesantes discusiones en torno a ellas. Disfruta del buen arte y sigue tu recorrido con tu pasaporte viajero a la siguiente parada. Número 4. Galería Uffizi. De esta manera llegamos a la Galería Uffizi, sin lugar a dudas uno de los museos más visitados de Florencia, seguido de la Galería de la Academia. Aquí podrás ver las más famosas pinturas del mundo, entre las cuales se pueden mencionar obras de Leonardo da Vinci como La Adoración de los Magos, La Anunciación, El Nacimiento de Venus, del artista Botticelli, obras de Miguel Ángel, Tiziano, Rafael y otros más. Todo el espacio del lugar está ordenado por periodos y o estilos, lo que facilita ir comprendiendo todo lo que el arte del lugar tiene para mostrarte. Debido a su gran fama, te recomendamos que reserves con anterioridad una visita guiada, así evitarás perder gran parte del tiempo para hacer una cola con el fin de ingresar. Número 3. Plaza de Miguel Ángel. Tras recorrer los museos llegamos a la Plaza Miguel Ángel, donde respirarás aire puro y te deleitarás con las mejores visitas de la ciudad. Desde esta famosa plaza, que se encuentra ubicada al sur del río Arno, disfrutarás del esplendor y majestuosidad de toda Florencia, donde si te quedas hasta el atardecer, quedarás encantado por toda la preciosa puesta del sol. Aprovecha para tomarte unas fotos con la escultura de bronce que es una réplica idéntica de David Miguel Ángel. Disfruta de un café o degusta platos de la zona en el restaurante del lugar, o disfruta de un refrescante helado. Aunque el atardecer es espectacular, te recomendamos las horas del mediodía para tomar fotos, ya que el sol se encontrará en el lugar perfecto para que tus fotografías queden lo mejor posible. Puedes llegar aquí caminando desde el río Arno, o tomar un bus y ahorrar energía. Y para seguir con nuestro recorrido, nos vamos al puesto número 2. Catedral de Santa María del Fiore. En el puesto número 2 llegamos a la hermosa e imponente Catedral de Santa María del Fiore, un lugar histórico de gran belleza considerada la cuarta iglesia más grande del mundo. Esta catedral tiene una impresionante cúpula que sobresale por alto de toda Florencia, la cual se comenzó a construir desde el año 1420 y se terminó en el año 1436. Esta cúpula por dentro tiene detalles de pintura impresionantes que valen la pena ver y admirar. Aún en nuestros tiempos, es difícil imaginar el trabajo que habrá costado realizar tales pinturas con tanta delicadeza y dedicación, para mostrar la majestuosidad en ellas. Te sentirás pequeño ante su gran tamaño. Sin duda alguna, este lugar es una muestra de lo que puede lograr la mano del hombre y su ingenio con dedicación y esfuerzo. Número 1. Plaza del Duomo. Desde la Catedral de Santa María del Fiore llegamos caminando a nuestro puesto número 1 de nuestra lista, en la Plaza del Duomo, la cual es considerada el centro religioso de Florencia, debido a que en torno a ella se concentran las edificaciones religiosas más destacadas. Un lugar lleno de historia y hallazgos arqueológicos que le han atribuido el título de centro religioso, donde los guías turísticos hacen una parada obligada para hablar de la historia de los edificios en torno a ella, como el Baptistero de San Giovanni, la Torre Campanario de Giotto y otros de gran importancia. Y de esta manera culminamos nuestro recorrido por Florencia, la ciudad cuna del arte, con imponentes arquitecturas y repleta de historia. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado, puedes dejárnoslo en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.